Bueno, esta ya es nuestra tercera participación, si Dios quiere, en los nacionales y la primera participación en el año en los provinciales, que es el selectivo para dar pase a los chicos que compitan, a los nacionales federativos que se desarrollan en agosto y bueno, preparándonos para eso, que va a suceder el día domingo en el Club Regata Resistencia, donde 23 participantes de Aérea van a estar compitiendo en las distintas modalidades doble mini tram, tambling, trampolín individual y sincronizado a su vez nos va a estar acompañando y compitiendo Roque Saspeña, Regata Resistencia y Pocholo Aguila muy contentos este año, ya que el año pasado tuvimos que hacerlo a puertas cerradas sin público por la pandemia este año muy felices porque muchos familiares, amigos, conocidos van a ir a verlo a los chicos por primera vez ya que el año pasado, si bien hicieron su participación a nivel nacional fue un representante por familia de ellos que pudo verlos el resto a través de una pantalla y bueno, este año van a vivenciar de manera presencial van a ver a sus gimnastas compitiendo los chicos muy emocionados, muy contentos entrenan absolutamente todos los días, dos horas ya nerviosos, propio de un torneo pero muy felices porque se trabaja muy bien agradecemos primero que nada a los papás que son los motores de estos niños que hoy están acá los padres son los que nos acompañan, que son los pilares de que hoy sus niños nos representen agradezco a toda la gente que siempre está colaborando en todos los eventos que hacemos para que los chicos puedan cumplir su viaje, porque son dos viajes costosos que se hace a fin de año para poder representar a la provincia y agradecer a cada persona que de corazón siempre envía buenos deseos y está colaborando de una manera u otra bueno, nosotros todavía tenemos cupos en algunos grupos otros grupos ya están cerrados nos encontramos en SAUCE 55 Barranqueras donde está funcionando la escuela de gimnasia de trampolín así que los invito a acercarse el número está en la página de Instagram o Facebook nos pueden encontrar como escuela de gimnasia de trampolín aérea y bueno, ahí están los videos de los chicos y qué es lo que hacemos